¿De manera general, el clima político, cómo lo perciben? Yo veo que es un clima político intenso, que es muy bueno que ya se vayan a definir las cosas, que lo más importante es que podamos reunirnos aquí todos los PRIistas en unidad, y que la unidad es lo que hace fuerte. Ya se publicó la convocatoria con los plazos, ¿usted ya decidió si se va a... La semana que entra yo voy a dar ya mi posición oficial sobre esto. Ahorita lo importante es terminar de consolidar las coaliciones, mostrar claramente que todos los cuadros PRIistas están muy unidos en el Estado de México y que desde luego por algo somos la mejor opción política que ha tenido este Estado durante muchos años. ¿El voto duro si se alcanza aquí al PRI en el Estado de México? Yo creo que ya en ninguna sociedad el voto duro alcanza. Tiene que ser un asunto de propuestas, de la ciudadanía, de gente y jóvenes que están cansados de escuchar lo mismo de los partidos. Tiene que ser un voto honesto y una propuesta honesta que comunique y que el voto duro no es suficiente en partido alguno. ¿De qué dependerá que usted se irá esperando? ¿Qué es lo que está esperando para definir? ¿De qué dependerá? ¿Cómo queda ya la propuesta de coaliciones? ¿Cómo está ya el panorama con respecto a cuál es de nuestros compañeros o compañeras la persona más competitiva para que nos pueda representar? No es una elección cualquiera, es el mayor desafío que ha enfrentado el PRI en muchos años y sobre eso tomar mi posición. Señor secretario, ¿qué se considera más que usted? Señor secretario, yo me considero un muy buen militante PRIista que estoy dispuesto a servirle a mi partido y a mi Estado siempre. Señor, la división del PAN, la división del PAN, que es evidente, eso beneficia al PRI. No conozco exactamente cómo estén los demás partidos, me parece que siempre la ausencia de una ideología clara y de oferta política definida genera divisiones y eso pues no es bueno ni para los partidos ni para la ciudadanía. A nosotros nos debe de importar concentrarnos en nuestro partido, en nuestra plataforma, en nuestros principios básicos y estatutos y en nuestra unidad. Muchas gracias. ¿Qué diapé repete? Ya la anunciaron, ¿cómo estarían contando el PRI? Yo creo que han estado siempre muy cercanos con diferencias ideológicas de matiz y que el tema, repito, es un tema de convencer con propuestas, de poderle decir a la gente del Estado que este Estado es el más grande del país, de 16 millones de personas, que ha soportado una migración de casi mil mexiquenses diarios durante años, por eso tiene condiciones de desarrollo, porque ha tenido gobiernos estatales que han sabido llevar las riendas de un Estado y que no son solamente declaraciones descalificadoras. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan muy buena tarde.